Renovación de diversos permisos Ambulantes sobre todo Porque en el mes de diciembre detectamos Algunos que todavía no habían cubierto El pago del 2009 Y en el caso de que localizamos Vendedores ya en este 2010 Que todavía no tengan Pagado el año 2009 Serán cancelados los permisos Entonces, bueno, estaremos trabajando Muy de cerca, estaremos revisando Los permisos de los ambulantes Y haciendo un llamado a que acudan a Este departamento a renovar sus permisos En el caso de las credenciales De sanidad es lo mismo Estamos ya en la revisión Para que todos tengan actualizado Su credencial, su carnet Y así mismo en los demás rubros Como son permisos municipales De venta de cerveza, ya sea De abarrotes o de restaurante Y en general de todo lo que corresponde Al departamento Por otro lado comentar que en cuanto a los horarios Ya se vuelve otra vez Al horario habitual De lunes a domingo, ya no va a haber ampliación Como se venía dando Durante jueves, viernes y sábado En que se da una hora más A los diferentes giros Tanto de botella abierta Como cerrada Y bueno, a partir del 2 de enero Vuelven los horarios A los que teníamos habitualmente Ya de lunes a domingo Entonces ya a partir de este fin de semana Regresa toda la normalidad En cuanto horario refiere Así es, volvemos a la normalidad Es decir que los Abarrotes con venta de cerveza Deberán cerrar a las 9 de la noche Las licorerías a las 10 de la noche Las cantinas Parques, estacionamiento Y permisos municipales De restaurante A las 12 de la noche Y en el caso de las discotecas Y restaurant bar Hasta las 2 de la mañana Y bueno, en otras excepciones Bueno, lo hacemos de manera personal Con cada uno de los propietarios De estos No